Bueno, le explico, entonces, resulta que si usted quería verse con su novio, o su mozo, quien se sea, entonces le decía, agarraba y marcaba a la operadora, y la operadora le decía, mire, dígale a mi mozo, o a mi novio, o a Julián, o a Pedro, que nos vemos en tal parte, a tales horas. Y ahí le salía usted, le salía el tipo allá, y él llegaba allá, era la forma. Esto es antes de los celulares. Usted llamaba como un operador, y la operadora escribía allí. Pero los que más lo usaban eran los médicos. ¿Todavía lo usan? Todavía hay algunos que lo usan. Que es muy restringido, pero lo usan. Bueno, y por acá están todas esas minas de carbón, porque si lo ha sido construido sobre eso. ¿Sí? Vete, claro. Cártelo, mire. Yo no sabía qué decirlo. Pero yo no hice acá, pero me gusta mucho acá. ¿Sí? Oye, no, yo no he dicho que se me hace un celular. ¿Se lo haría el teléfono? El teléfono. ¿Acá siempre han sacado carbón? Claro. Pero ya no, porque ya las casas están construidas sobre eso. ¿Cártelo no viene de carbón? Ya sacan carbón. Bueno, ustedes no tienen página en Facebook ni nada, ¿sabes? Yo no sabía. Esto que usted va haciendo aquí, tenemos cantidad de videos en YouTube. Y en el Facebook también, si lo es visible. Y aquí este hombre, este fue el Tomo Milton, un pastuzo de la Unión, que fue policía que nos asesinó a más de 200 jóvenes aquí, y que a las 8 de la noche nadie caminaba en esa loma. ¿Cómo? Sí. Ese, ese.